¡Gracias! Del amanecer, que además con el cambio de hora, vamos, no sé vosotros, pero yo estoy totalmente frito. Y entonces lo que, bueno, llevamos mucho tiempo preparando este acto, es decir, acabamos de decidir qué vamos a hacer. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a los cuatro ponentes o componentes de la mesa que hayan venido, además que hayan venido no en plan tribunal de tesis. Sabéis que cuando uno defiende la tesis se enfrenta contra cinco señores y señoras, iba a decir en argúmenos, pero no, señores y señoras, que encima se han leído tu tesis y encima quieren darte caña. Y entonces es la típica situación, además tú te sientas allí enfrente de una mesa, en la que tú tienes que estar siempre sonriente, mientras que por dentro te vas acordando de sus familias, de la tuya, etc. Aquí, en cambio, la sensación a priori claramente es de estar entre amigos. Y si no, se van a enterar. No, claramente es de estar entre amigos. Bueno, entonces, así para empezar, pues eso, la idea era que yo introdujera un poquito el libro y los motivos del libro y luego ya, pues, dar pie a una conversación. También habíamos pensado que eso que fuera un acto, pues, muy típicamente universitario. O sea, en la universidad se dan clases, en la universidad la gente estudia, los profesores estudian, los alumnos a veces. No, todos estudiamos mucho. Pero también en la universidad se busca el que haya convivencia, y convivencia culta. Y por eso, bueno, a Javier de Cendra y a mí se nos ocurrió esta idea, ¿no? De hacer una mesa en la que hubieran representantes de los distintos cuerpos, digamos, de esta facultad, más un humanista. Y entonces, pues, que hubiera alguien de derecho. Juan, que hubiera alguien de empresa. Tomás, que hubiera alguien de gobierno, el decano, el gobernante, el filósofo de la polis. Y luego Salvador, que viniera como representante del Departamento de Humanidades. Salvador, que es catedrático aquí de filosofía y un gran sabio. De manera que tuviéramos eso, un acto en el que los de la mesa, más vosotros los del público, pues, dedicaramos un tiempo, pues, a hablar y a filosofar y a discutir. Y la excusa, porque en el fondo no es más que una excusa, la excusa es este libro. De este libro, sobre todo, saben mis alumnos, que tenemos aquí unos cuantos representantes, porque en buena medida es lo que estoy siguiendo en las clases que empezamos a finales de enero. Porque, de hecho, os quiero contar un poquito el origen del libro. El libro se titula Sociales o salvajes. El título me lo sugirió la editorial, Rialp, que ha hecho una gran tarea de edición. Mi título original era mucho más soso, era ¿Por qué vivimos en sociedad? Que quizá explica más el contenido del libro, pero era mucho más soso. Yo, Sociales o salvajes, yo purse cara como de, no sé, no sé, pero dije, joder, qué título más bueno, ¿no? Porque además refleja muy bien la temática de la obra. Total, que el libro nace porque el año pasado, bueno, en 2020, pues estaba yo un poco así hecho polvo de un cáncer, más el COVID, más unas operaciones varias y tal, y en plan optimista le dije a Ángel Barahona, que está ahí sentado, le dije que quería dar alguna asignatura, pensando que me iba a incorporar. Me diagnosticaron un cáncer en noviembre del 19, yo hice números, me dije, yo esto para marzo ya estará resuelto, porque me iban a operar un 25 de marzo, por lo cual digo, bueno, el curso que viene en septiembre me reincorporo sin ningún problema. Pero, ¿qué va? Yo el 25 de marzo estaba en coma inducido y retrasaron la operación a septiembre, y luego tuve otra operación en enero. De hecho, el curso empezó a los cuatro días de mi última operación, que conseguí venir a clase, pues más o menos como con grapas en la cabeza, en todo el cuerpo. Pero bueno, sí, Ángel me había dicho, bueno, pues ¿qué tal si das responsabilidad social? Y yo era una asignatura que no sabía muy bien cómo enfocar. Yo tengo un proyecto social en Nairobi, sobre todo en Kenia, que llevamos al colegio 429 niños y niñas, Caribusana, que me encanta, pero no me parecía suficiente para montar una asignatura. Y además, yo pensaba, siempre he pensado que las asignaturas humanísticas son una buena oportunidad para intentar pensar juntos. Ese era un poco el objetivo de mi docencia. Entonces yo pensaba, bueno, responsabilidad social, claro, habrá que ver, habrá que animar a los alumnos a que sean responsables socialmente, pero como soy filósofo y por lo tanto un poco torturado, llegué a la siguiente pregunta. Claro, habrá que ayudarles a ser socialmente responsables, si y solo si es lo propio del ser humano ser responsable de los demás. Por lo cual, ¿por qué no me pregunto más bien por qué motivos vivimos en sociedad y si eso hace que tengamos o no responsabilidad hacia los demás? Y esta era la pregunta de la que iban a hacer ese curso y de la que ya de paso acabo naciendo el libro. Yo sí que tenía claro que quería empezar hablando de Hobbes y de Rousseau, que curiosamente son los dos autores sobre los que di mis primeras clases en el año, en el curso 95-96. Luego nunca me dediqué a ellos, pero aquel año que yo tenía 26 años y daba clase a gente de 21 y el primer día encima me equivoqué de aula y entré en un aula que no era la mía, les coloqué la clase, a la salida me esperaba el catedrático diciendo te has equivocado de hora, pero no he querido molestarte, te veía muy entusiasmado, ¡ah! Un vértigo que me moría. Pues se me ocurría que eran dos autores muy interesantes para empezar. Primero porque son modernos, segundo porque son poco conocidos y tercero, digo, al menos en el saber habitual, porque estos sí que no se dan habitualmente en bachillerato, y tercero porque creo que son súper actuales. Vale, entonces dije, bueno, pues empezamos con estos dos, con Hobbes y con Rousseau. Luego quería hablar de mis grandes héroes, que eran Platón y Aristóteles, y por último, pues quería hacer una referencia, digamos, a la culminación de mis grandes héroes, que me parecía que era todo el tema de la propuesta social cristiana. Vale, entonces, bueno, pues empecé a preparar la asignatura en noviembre, empecé a pensar en darles apuntes a mis alumnos para que sufrieran y tuvieran muchísimo que leer, y entonces empecé a escribir el libro en enero, fui dando las asignaturas, perdón, la asignatura iba aprobando en clase y si funcionaba lo iba metiendo en el libro, y en marzo, no, en abril, en abril del año pasado, pues más o menos el libro estaba escrito. Entonces quedaba el paso final, y es, ahora, ¿con esto qué hago? Y entonces, pues tuve la suerte de que contacté con el director de Editorial Rialp, que es una editorial muy buena, que publica libros muy buenos, y la verdad es que tuvimos una comida, Santiago de Raiz y yo, y me dijo que le parecía interesante el proyecto. Era una comida para otra cosa, pero yo fui arrimando el asco a mi sardina y al final, pues, le coloqué el libro, que es una cosa importante. ¿Qué ocurrió? Pues él, como editor, lo miró un poco, me dio un buen consejo, que me llevó a volver a trabajar toda la redacción. Me dijo, Javier, tus frases son muy largas. Y entonces, pues, dije, bueno, pues vamos a ver si consigo una escritura más telegráfica, de frases más cortas, más breves, sobre todo para ayudar a la lectura. Muchas veces, cuando uno escribe, entiendes lo que estás diciendo, pero a lo mejor no lo entiende una persona nueva que lo lea. Entonces, por eso también es tan bueno dejar que las cosas las lean los demás. Lo que pasa es que cuando se las das a los demás, una de dos. O no lo leen, y, bueno, leen tres frases, y no les da la vida. Y entonces te dicen, no, no, está muy bien. Entonces, no te sirve de mucho. O lo leen y te dan tanta caña que dices, joe, esto, qué desastre, no lo vuelvo a trabajar y tal. Bueno, entonces siempre hay que encontrar un equilibrio. Bueno, el curso pasado fue un curso muy bonito. Estuve dando esta asignatura a un grupo de derecho encantador, que estábamos con el problema de que la mitad de los días estaban unos, la mitad otros. Y luego yo encima, la mitad de los días no venía, porque tenía secuelas de mis operaciones. Entonces daba la clase desde casa y tal, y hacíamos lo que podíamos. Y aún así nos llevamos muy bien y nos quisimos mucho, que es muy importante en una asignatura. Y este año, pues justo hemos empezado la asignatura de responsabilidad social a la vez que salía el libro. Eso sí, les dije que no tenían que comprarlo, que les ofrecía yo los textos en su versión original y los tienen ahí en la web. Pero sí que me parece, pues eso, una ocasión muy bonita. Me ha parecido para mí, personalmente, una gozada. Pues en esa época de recuperación, pues en vez de dedicarme a hacer puzzles o sudokus, escribir un libro, que es más o menos igual, pero mucho más interesante, porque es muy divertido. Es muy divertido pues encontrar un ejemplo, acordarte de una película, recuperar un libro que leíste hace 20 años y meterlo dentro de la narración. Y es muy bonito, pues eso, el irlo probando en clase y el ir disfrutando pues de la buena respuesta que a veces tienes. Y a la vez, el ir aprendiendo de las cosas que quizá no están tan bien dichas y que por eso, pues hay que replantear, hay que pensar de nuevo. Total, sociales o salvajes. Hobbes, Rousseau, Platón, Aristóteles y el cristianismo. Y sobre todo, espero yo, pues una ocasión para que el lector no se encuentre con una historia de la filosofía, sino que se encuentre con una ocasión, un momento muy bueno para pensar con esos autores. A mí me gusta decir que eso que no es tanto explicar a un autor como utilizar a un autor para seguir pensando con él. ¿Vale? A veces se dice esa frase no somos enanos a hombros de gigantes, pues estos cinco son mis gigantes y yo soy el enano. Muchas gracias. Buenos días a todos o buenas tardes a la hora que es. Javier, lo primero quería... Ahora, ahora me veis mejor. Buenas tardes, yo soy Juan Plaza, soy abogado en ejercicio, doy en esta casa, os daré, creo, el año que viene, doy la asignatura de Sistema Tributario y Sistema Tributario Español, Sistema Fiscal en ADE, Sistema Tributario Español en Derecho y ejerzo la abogacia. Quería, era para que supierais sobre todo los más jóvenes quién soy. Yo, Javier, quería darte las gracias, quería darte las gracias por invitarme a participar en esta mesa y darte especialmente las gracias por el regalo que nos has hecho con este libro. No regalo económico, sino por habernos regalado intelectualmente y habernos regalado esta obra. Y lo digo de verdad y no porque es obligado, puesto que estoy en esta mesa y puesto que eres mi amigo. Lo digo de verdad porque es difícil encontrar una obra en la que con la debida profundidad se aborden unos temas tan de actualidad y además con rigor, como digo, y de una manera amena. A mí me ha sorprendido cómo ha podido traer a la actualidad a Hobbes, cómo ha podido traer a la actualidad a Platón, cómo ha podido traer a la actualidad a Rousseau. ¿Y por qué estoy yo aquí y de qué solamente voy a decir dos palabras? Sociedad, claro, derecho y sociedad es un binomio inescindible. ¿Qué derecho se necesita en una isla desierta? Desde el momento en que hay un grupo humano surge la necesidad de reglar al menos la convivencia. Por lo tanto, derecho y sociedad es evidentemente binomio inescindible. El hombre es un ser social. Yo creo que es indiscutible. Parece mentira que Rousseau dijera lo que decía del hombre salvaje y que la sociedad realmente parece mentira que Rousseau dijera lo que decía y encima parece mentira que Rousseau haya pasado a la historia como una especie de Dios con esto del contrato social y parece también que es el padre de la democracia cuando acabó afirmando que la sociedad había pervertido al hombre. Me hace mucha gracia y es muy acertado. Hice una frase Javier, dice el hombre salvaje no hubiera pasado de la primera generación. efectivamente la sociedad sociedad es desarrollo sociedad es relación el hombre ha de desarrollarse bueno no es decir el génesis no es bueno que el hombre esté solo y lo que se alegró Robinson Crusoe cuando encontró a Viernes es decir la naturaleza social del hombre parece parece que es algo indiscutible por inherente al mismo y como decía sociedad y derecho es inescindible claro y la pregunta que nos hacemos es cómo se organiza esa sociedad o cómo la organiza el derecho aquí aparece la figura del Estado que bien trata también Javier y que Platón habla del Estado perfecto Hobbes del Estado al que más que solo busca la seguridad perfecta el Estado yo en mi opinión el Estado creo que es la forma jurídica de la sociedad y por tanto la forma de organizar ese Estado su modelo así como las reglas y las leyes que lo van a regir creo que van a determinar el tipo de sociedad que en cada momento y en cada lugar pues va a tener sus circunstancias y va a tener sus características propias como decía luego el aporte que nos hace Javier es esencial claro él habla que sus héroes eran Platón y Aristóteles sí entiendo que sean sus héroes ahora ojo con Platón porque el Estado perfecto de Platón también nos puede llevar a ciertas formas un poco peligrosas de totalitarismo efectivamente en el Estado perfecto de Platón cada uno ocupa su lugar por eso es perfecto porque funciona perfectamente lo que ocurre es que ya vimos en la Rusia soviética como al que servía para deportista tenía que ser deportista el que servía para ingeniero tenía que ser ingeniero y es que es que es decir en que acabó el experimento y el modelo ¿no? por otra parte Hobbes por eso digo que para mí sí es héroe Aristóteles Platón lo es desde un punto de vista bueno yo soy un aprendiz de filosofía yo leo yo claro aquí me da un poco de miedo hablar con tan sesudos filósofos pero yo bueno me gusta y hago mis pinitos pero efectivamente Platón sí sí comprendo que sea héroe pero ojo con Platón Aristóteles comparto el 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 la admiración por él de Hobbes nos habla también cómo busca la seguridad cuidado estudiantes de derechos con Hobbes y ese y ese esa obsesión por el estado seguro y esa obsesión por el pacto y por el convenio porque también puede dar lugar Javier creo a ciertas también a ciertos peligros y como decía por último también la importante aportación que Javier claro como no la trae a colación porque es esencial de la doctrina social de la iglesia y sobre todo de la idea de bien común y el desarrollo de de bueno pues de este concepto que también aunque ahora en la actualidad parece que ha resucitado pero cuidado que quizá sea con una interpretación no muy ortodoxa cuando digo no muy ortodoxa digo que el bien común es lo que es no lo que dicen algunos que hoy es pero probablemente en la mesa haya alguien que nos lo explique con mayor tino que yo se os ocurre bueno es para las cuales hemos hablado del bien común y yo siempre que sale el bien común empiezo a decir no sé lo que es sé lo que es sé lo que es vagamente sé lo que es vagamente pero a mí si no tengo las cosas claramente definidas y cuando digo claramente definidas me refiero a definidas de una manera operativa que te permitan actuar es como si no tengo nada entonces efectivamente el bien común la mayor parte de la gente que habla del bien común lo que está hablando la mayor parte en otro mundo es del buenismo común el buenismo es el mal number one de nuestra sociedad el number one y cuando se habla de buenismo común se acaba el malismo común el buenismo se acaba el malismo entonces contestando la pregunta de Juan pues no sé muy bien lo que es centrando un poquito más en el libro porque me ha aportado algunas cosas bastantes cosas muy importantes este libro yo sociales salvajes yo salvaje yo salvaje o sea no yo me llevo bien con todo el mundo y soy muy social o sea no 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 pero pero a mí a mí me gusta la libertad soy iconoclasta o sea a mí soy no 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 me gusta no me gusta que me reagan demasiadas reglas ¿no? entonces sociales o salvajes bueno sociales vale porque hay que ser sociales pero pero con cuidado y en eso es en lo que me ha aportado muchas cosas el libro de Javier ¿no? porque a ver hago un pequeño paréntesis ¿no? yo antes han hablado de los esudos filósofos y yo decía yo no yo soy un hombre de empresa y los hombres de empresa se supone que somos como muy pragmáticos muy de esto para acá y esto para allá me encanta la filosofía no me encanta la filosofía lo digo claro detesto la filosofía yo lo aclararé 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 esto ya os he dicho que hay iconoclasta ¿no? a ver me encanta la filosofía en el sentido y aquí tengo a mi queridísimo amigo Salvador Antuñano yo me acuerdo yo soy salvaje o sea mirad como voy todo el mundo elegantísimo yo soy el más viejo y el más antiguo de esta universidad por eso me puedo permitir me puedo permitir no el más antiguo no el más antiguo pero el más viejo sin duda por eso me puedo permitir terminar las cosas entonces cuando yo entré en esta universidad hace más de 20 años ya estaban aquí me he dicho más antiguo Salvador Antuñano y yo que no tenía ni idea de filosofía éramos cuatro gatos entonces ibas al comedor no había más que ese y era mucho más pequeño cogía la bandeja mirabas a ver qué mesa sabía y te ibas con la que te apetecía y yo me iba siempre con la mesa de los filósofos ¿por qué? pues porque me divertía sus discusiones y tal ¿no? y además me toleraban me toleraban y hacía preguntas y me contestaban un poco condescendientemente ¿no? pero me contestaban y daba opiniones y en vez de matarse de la risa de mis opiniones me las discutían que para mí era como entonces bueno pues así me hice un poco si queréis amante de la filosofía un amante o sea amante de la sabiduría que es lo que es un amante nada correspondido o sea yo amo la sabiduría pero la sabiduría no quiere saber nada conmigo pero ahí vamos ¿no? en ese en ese ten con ten ¿no? ¿y por qué no me gusta ese hecho que detesto la filosofía? porque yo creo que los filósofos no sé si desde siempre pero desde por lo menos desde no sé si descartas no sé dónde poner se han metido en unos jardines que no le importan a nadie o sea a nadie o sea entonces por eso digo que detesto la filosofía ¿no? pero es que es verdad o sea es que verdad es que es que Heide pero pero que a quien le importa lo que dice Heide o sea ¿de qué habla este tío? yo no sé ni más listo ni más tanto que el resto pero es que le digo a Heidegger o a Kant pero es que no sé ni lo que dice es que no me entero entonces bueno por eso es por lo que pero el libro de Javier no es así el libro de Javier lo lees y lo entiendes y es fantástico y te aclara ideas y te habla de filosofía pero lo lees y lo entiendes y además es iconoclasta fíjate cuando yo empecé a leer empecé a leer el libro de Javier el primero que aparece es Hobbes yo de Hobbes sabía algo no mucho pero algo sabía y me leo el capítulo de Hobbes me encuentro con Javier en la mesa dice este tío Hobbes está pirado hombre no es para tanto no no sí que es para tanto este tío está pirado luego leo el capítulo de Rousseau y digo más pirado todavía fíjate curiosamente he visto más más o sea más respeto por parte de Javier hacia los dos pirados de Hobbes y de Rousseau que hacia Platón que son sus héroes y hacia Aristóteles porque a Platón lo que ha dicho Juan dice Javier le da una caña primero habla de Platón y tal pero luego dice que el que está de Platón sería pues eso todo es contra la pared y que nadie se mueva porque o sea el espanto de los espantos ¿no? pero es que ya me barruntaba por lo que había intentado leer sin éxito de 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 la República de Platón ¿no? más o menos me lo barruntaba ¿no? pero no es que alguien me lo dice y digo bien qué bien ¿no? alguien me da la razón en esto ¿no? y luego con Aristóteles es más respetuoso pero pero también era cañita ¿eh? porque Aristóteles ah la ciudad y la polis y todos los ciudadanos libres y no es tan todo tan organizado como es más salvaje que Platón y tal pero pero justifica la esclavitud dice sí la ciudad pero para los ciudadanos libres y para los hombres y para las mujeres que le nada y los niños nada y los esclavos pues son esclavos y además hacen bien tienen que ser esclavos ¿no? claro y le da cañita será su héroe pero le da cañita a sus héroes también la gente que da cañita a sus héroes y que me encanta ¿no? y luego pero quizá lo que más me ha aportado a mí es la última parte y es la el tema de la doctrina social de la iglesia pero yo tengo un desencuentro yo soy yo soy cristiano creyente practicante y todo lo demás respeto pero tengo mis serísimos desencuentros con la doctrina social de la iglesia muy serios desencuentros que no voy a contar ahora pero me ha hecho ver una cosa una cosa que es lo fundamental de la doctrina social de la iglesia con lo que no puedo estar más que de acuerdo y es cuando al final voy a resumirlo voy a resumir lo importante de la doctrina social de la iglesia todos esos tomos en dos palabras ser buenos con los demás ser buenos crear una sociedad buena a base de ser buenos con los demás porque ese es el papel es decir es hablar a las a las conciencias la doctrina social de la iglesia por lo que soy yo tengo serios desencuentros es porque de veces de vez en cuando se meten jardines de hablar de sistemas económicos y concretamente yo que como coño en la libertad y soy salvaje creo en el capitalismo pues no me gusta muchas cosas que dice la doctrina social de la iglesia de la economía liberal me encanta cuando vea cuando da una estopa la doctrina social de la iglesia una estopa al comunismo eso me encanta cuando leo eso me encanta cuando hablo y digo ¿eh? ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿no? y entonces yo estaba demasiado sesgado hacia esa crítica y de repente ya había olvidado que la esencia no es esa y para mí la última parte del libro ha sido una llamada de atención a eso ¿no? y curiosamente curiosamente me parece que en la en el germen de la doctrina social de la iglesia y en esto voy a discrepar sobre todo con mi queridísimo amigo Salvador pero es que la amistad está basada en la discrepancia o sea salvaje la amistad está basada en la discrepancia creo que la doctrina social de la iglesia cuando no se mete en la guerra de los sistemas es está indicando directamente el camino hacia el libre mercado digo libre mercado porque antes he usado la palabra capitalismo he usado la palabra capitalismo que me encanta usar la palabra capitalismo y ya acabo porque me molesta enormemente que me la hayan robado porque ahora sí capitalismo es una palabra que no se puede sí señor entonces pero para ser un poco más suave digo el liberalismo económico pues me parece que la doctrina social de la iglesia apunta directamente hacia el liberalismo económico y eso me da cuenta gracias a Javier así es que yo no sé si lo pretendía pero a mí me ha pasado entonces yo le estoy muy agradecido por muchas cosas pero especialmente por eso ya está muchas gracias bueno creo que por alusiones sí vale yo tenía algunas cosas que venía pensando decir y otras que que he encontrado aquí entonces como era por por el liberalismo hacia Dios no 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 vamos a ver pues efectivamente con Tomás tenemos desde hace muchos años mucha amistad y también muchos sanos y amistosos desencuentros precisamente sobre esta cuestión y y a mí el libro de Javier pues me también me ha gustado mucho por esa última parte pero esa última parte y y yo creo que todo el libro no como un como una una juxtaposición de capítulos primero uno y luego otro y luego otro y luego otro hasta el quinto como como capítulos sin conexos sino realmente con una unidad y entonces me resulta muy interesante que parta no de los antiguos no de Platón y luego Aristóteles y luego y luego y luego Rousseau y luego finalmente la doctrina social de la iglesia que sería el orden digamos histórico cronológico sino por por los modernos y luego va a los antiguos y luego termina con la con la doctrina social de la iglesia porque me parece que allí está como trasfondo la la idea de unidad y y por eso no creo que 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 el liberalismo lleve a Dios sino que que parte realmente de los mismos principios viciados de Hobbes y de y de Rousseau de los mismos principios que parte la visión contraria la visión por ejemplo marxista y y es una deficiencia sobre la naturaleza auténtica del ser humano entonces tanto si uno es marxista como si uno es ultraliberal narcocapitalista y estas cosas está basándose en el fondo en Rousseau y en y en y en y en y en otros señores ¿no? en Hegel por ejemplo y y y partiendo de esa misma deficiencia antropológica y metafísica se llega a conclusiones que son aparentemente opuestas pero que que también coinciden en el fondo en en muchísimas cosas ¿no? lo vio lo vio hace ya más de 100 años por ejemplo Belok cuando habla del estado servil que es una crítica al estado capitalista en donde termina diciendo pero es que esto conduce al estado totalitario de lo que serían todavía no habían salido los estados soviéticos entonces y lo vemos lo vemos no sólo en el estado soviético en los estados históricamente totalitarios sino también en situaciones que se producen precisamente en las democracias cada vez más liberales ¿no? el auge de la cultura llamada cultura woke ¿no? bueno pues pues esto es o apunta precisamente un totalitarismo porque parte de las mismas a mi modo de ver de las mismas bases ¿no? y sobre eso la doctrina social de la iglesia lo que hace y eso creo que también lo ha visto Tomás es ir al fundamento de la realidad el fundamento de la realidad es el modo de ser de los seres humanos pero no como nos los imaginamos y proyectamos sino como como los vemos en su realidad no con mitos de buenos salvajes que es que el autor dice que es un mito que luego efectivamente nos lo hemos tragado y claro nos lo hemos creído y eso supone una rendición un haber rendido la plaza de las propias convicciones y de las propias creencias ¿no? y de decir bueno pues yo tenía esta imagen del hombre pero no sirve y me trago lo que me dice este señor ilustrado pues no sé por el prestigio la fama la propaganda que tiene alrededor y me termino creyendo esto entonces ir al fundamento es en el fondo ir a Platón y Aristóteles y por supuesto a la idea cristiana de la realidad que se construye también sobre ese sobre ese sustrato y ese fundamento está en una dignidad del hombre que no es humana que es más que humana que le ha sido donada por Dios entonces cuando en un momento determinado en el capítulo de la doctrina social de la iglesia dice Javier que Dios es la medida de todas las cosas bueno eso lo dice textualmente Platón en las leyes 716b entonces Dios es la medida de todas las cosas entonces claro yo iba disfrutando mucho en mi lectura con la crítica a Rousseau y a Hobbes y iba disfrutando también mucho con la exposición que hace de Platón y la justicia y el bien y tal y todo eso hasta que llego a la página 190 cuando me doy cuenta de que la crítica que hace de Platón bueno vamos a ver es en realidad la crítica de Platón yo creo que no la crítica de Platón la hace desde el prisma del señor Popper y eso es como criticar el cromatismo de la pintura de Miguel Ángel siendo daltónico entonces Popper no ha entendido nada absolutamente nada de Platón nada pero nada es nada y sin embargo tergiversa todo lo demás lo primero que hay que hacer con la república de Platón es entender leer el libro primero y en el libro primero Platón dice vamos Platón Sócrates Platón que de lo que se trata no es de hacer su intención no es diseñar el estado perfecto su intención es educar al ser humano individual a cada uno entonces es un proyecto educativo la república de Platón es fundamentalmente un proyecto educativo de la persona del individuo concreto porque si vamos a Gorgias un diálogo anterior de Platón allí Sócrates se pone como el verdadero político porque es el que busca y promueve la educación en la justicia entonces la justicia como como educación no técnica sino del interior al exterior es el propósito educativo de Platón y por tanto su contribución al bien común su su actuar político la política de Platón consiste en que cada uno desde su interior tiene que descubrir la justicia para poder practicar y vivir la justicia y entonces como el individuo dice es una cosa muy pequeñita no dice vamos a ponerlo al microscopio porque no tienen microscopio sino que vamos a ampliarlo a lo que es la polis y vamos a considerar la polis como consideramos un individuo y entonces las famosas clases sociales totalitarias de Platón son en realidad distintos aspectos de una única persona son mis necesidades básicas son mi fuerza de voluntad y es mi inteligencia y claro allí no es que el consenso tenga que darse es que lo que tiene que haber es una racionalidad que busca la justicia y el bien porque es la que lo conoce y mueve la voluntad que mueve mis necesidades básicas y entonces todo está en armonía y todo funciona y entonces se ponen a trabajar en una sociedad que favorezca esto y entonces llegan a una sociedad que es muy austera y muy sencillita y muy todo lo contrario de la Atenas del tiempo de Sócrates la Atenas de Pericles que era el esplendor y el lujo y todo eso y entonces claro se quedan como insatisfechos diciendo pero no queremos eso queremos una sociedad que tenga pues todos nuestros lujos ah bueno pues entonces lo primero que necesitáis es un ejército y entonces empieza con un tratamiento bastante irónico a diseñar el estado perfecto pero es un tratamiento bastante irónico entonces ¿qué es lo que pretende Platón? ¿realmente es el autor como dice Popper de todos los totalitarismos posteriores? para nada lo que está diciendo es si no tenéis cuidado y si no vais del interior al exterior si no busca cada uno la justicia y la verdad pues entonces terminaremos en este otro tipo de planteamientos y cuando llega al final del libro en el libro décimo deja muy claro que no está planteando una utopía no está planteando un y vamos a construir esto sino que para vivir precisamente desde el interior hacia el exterior y construir con una cierta armonía y lo que dirá después Aristóteles la amistad social una polis es justa no se necesita tener estructuras externas sino se necesita tener esa actitud interior entonces sobre eso construye luego Aristóteles y eso claro queda profundizado por la concepción cristiana de las cosas donde si Cristo es hijo de Dios y Cristo es un ser humano todo ser humano es hijo de Dios y eso es lo que permite superar las condiciones las limitaciones sociales y culturales propias del tiempo de Platón y de Aristóteles e incluir efectivamente mujeres y esclavos y extranjeros y todo ser humano porque todo ser humano es imagen de Dios y entonces estos son los principios una última cosa en relación con lo primero que propone a Tomás que era el bien común el bien común pues efectivamente es una cosa que cuesta mucho definirla porque porque es un principio y entonces pues hay que tener en cuenta que significan los principios el bien común bien Aristóteles lo identifica con el fin que es uno de los elementos claves de la antropología es decir de la naturaleza del ser humano para que existen los hombres que buscan los seres humanos y que buscan no simplemente como capricho sino que dice mi modo de ser que busco Aristóteles lo resume en en lo que él llama eudaimonía y que traducimos por felicidad pero luego la tradición cristiana la filosofía cristiana la teología cristiana habla va más allá y dice bueno pues el fin del hombre es esa felicidad en su fin último que es Dios es decir Aristóteles dice pues esto es la contemplación del del bien entonces la felicidad se alcanza por la contemplación del bien absoluto esto se traduce en la filosofía y en la teología cristiana por la contemplación de Dios ese es el fin último y ese es el fin dice Tomás de Aquino al que tienden todas las cosas no solo los seres humanos sino que todo está en función de ese fin la la gloria de Dios pero ya San Ireneo decía que la gloria de Dios era la vida del hombre la vida plena del hombre entonces ese fin último es el bien común absoluto lo que pasa es que para nosotros se concreta en cosas tan a veces prosaicas o sencillas como pues asistir a la presentación de un libro entonces que les reúne a ustedes con nosotros con Javier con con Javier que está haciendo las fotografías porque estamos todos juntos aquí pues por el bien concreto de hablar de este libro este es el bien común si no el bien común aquí para nosotros aquí y ahora para nosotros el bien común es el menú de la cena en una familia en el aquí y ahora entonces el bien común hay que concretarlo pero este bien común está relacionado con el sentido de nuestra existencia con por ejemplo nuestra inteligencia nuestra capacidad de comprender las cosas con el sentido de a qué tendemos la verdad y la verdad absoluta entonces está en la misma dirección de ese bien absoluto que termina siendo la contemplación de Dios entonces para concretar el bien común pues hay que ver qué es lo que reúne a un grupo de personas en un momento determinado y si está en esa línea si no está en esa línea pues entonces no es bien común y ya me callo perdón pues no me queda más remedio que hablar a mí ahora bueno lo primero quiero dar a Javier las gracias obviamente por haber escrito este libro pero también por haber querido presentarlo aquí y por haberme invitado acompañarle en la mesa la verdad es que es un placer y es un lujo Javier es un lujo tener a profesores que junto con sus alumnos esto no lo has dicho no lo ha dicho él así que lo voy a enfatizar yo que junto con sus alumnos va y escribe un libro mientras tiene cáncer mientras se recupera del COVID mientras está en fin pasando por un momento difícil está pensando en sus alumnos eso le da fuerza para escribir el libro pero cuando de verdad lo escribe es con vosotras con vosotros eso lo has dicho tú o sea que es un libro colectivo y además eso se nota dejadme que os diga que se nota porque al leerlo uno va viendo al hilo de todos los capítulos y de las discusiones más o menos sesudas más o menos estructuradas más o menos muy rigurosas va viendo comentarios de la actualidad más rabiosa sin solución de continuidad dice esto donde lo ha sacado esto lo ha sacado de clase esto lo ha sacado de vosotros yo creo ¿no Javier? algunos tuyos pero muchos otros vendrán seguro del aula y un libro escrito de esa manera tiene una garantía y es que es verdaderamente divertido es entretenido se lee muy bien se aprende muchísimo de él y yo eso es lo eso es lo que eso es lo que he hecho y por eso te quiero dar las gracias de verdad yo tengo un problema en mi posición actual y es que tengo poco tiempo para leer y además lo digo así tengo poco tiempo para leer leo trancas y barrancas leo muchos pues no lo sé leo presupuestos leo propuestas de diseño de nuevos programas oficiales títulos propios ese tipo de cosas pero llevo un tiempo en el que no tengo demasiado tiempo para sentarme y leer entonces llevaba este libro aquí como en el bolsillo no es muy grande se puede llevar en el bolsillo de mi abrigo en un bolsillo llevaba el móvil y en el otro llevaba el libro entonces no os pasa a vosotros que cuando tenéis dos minutos libres o si no los tenéis los sacáis para ver un vídeo de tiktok por ejemplo o para hacer un vídeo de tiktok o para leer un twitter o para poner un twitter o para entrar en donde sea pues este libro yo llevaba y decía ¿qué hago? tengo dos minutos pues cojo el libro y me leía dos páginas o sea así es de apasionante y así de bien escrito está que cuando tenía dos o tres minutos pues me leía un par de páginas y así a trancas y barrancas se consiguió terminarlo antes de llegar a esta mesa y entonces me planteaba acá decía ¿de qué voy a hablar cuando llegue ahí? ¿qué voy a decir? ¿y cómo vamos a estructurar esta mesa? ¿verdad? porque como decía Javier al principio empezamos hace tiempo a hablar sobre ella sobre la conveniencia de celebrar esta mesa redonda para presentar el libro pero hemos decidido hace pues media hora más o menos cuál iba a ser la estructura y entonces hemos decidido que teníamos que dejar espacio a la improvisación y a un cierto caos y cuando yo lo he dicho a algunos se ha preocupado un poco y ha dicho pero hombre estas cosas académicas tienen una estructura uno presenta al autor el autor presenta el libro cada uno habla desde una perspectiva no, no, no cada uno dice lo que quiera y luego además para hacer todavía más divertido el asunto dejamos a toda la audiencia que diga lo que quiera y nos exponemos a decir pues no tengo ni idea pero qué interesante lo que habéis comentado y ya lo estudiaré después ¿de dónde he sacado yo esto? no, no me lo he inventado esta decisión o esta propuesta que he hecho a la mesa y a sus integrantes no me la he inventado la he sacado de la página 269 del libro donde dice cuando está hablando de la doctrina social de la iglesia y habla de la tarea del Estado como garante de alguna manera de la seguridad pero también de la libertad de los ciudadanos de que la tarea del Estado pasa a consistir fundamentalmente desde la perspectiva de la DSI de la doctrina social de la iglesia en aportar las condiciones que permiten el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que no es poca cosa pero a cambio de ello debe renunciar a sustituir las propuestas de los ciudadanos o a tratar de ordenarlas en exceso la invitación a cierto caos va de suyo con lo humano la virtud del orden no es rigidez sino dejar el espacio debido a la improvisación y al ejercicio personal de la prudencia pues nada eso es lo que estoy haciendo improvisar de acuerdo con la prudencia pero bueno es una es verdad que en buena medida esta mesa está improvisada pero no se improvisa sobre el vacío se improvisa cuando uno se ha pasado mucho tiempo formándose para poder leer un libro así y disfrutarlo entenderlo e incluso como hacía Tomás por ejemplo al principio criticarlo con mucho cariño y con mucha admiración hacia el autor decía al principio voy a hacer dos dos comentarios como dos ideas después de esta y ya me callo decía al principio que es un libro colectivo evidentemente el impulsor principal es Javier y con justo título aparece en la portada pero es un libro que habéis hecho todos vosotros ¿en qué se ve eso? en la profundidad el rigor y la simpatía con la que se trata a todos los autores aunque al final disientas de muchos de ellos pero los tratas con rigor y con simpatía y tratas verdaderamente de ponerte en su lugar en sus circunstancias tratar de entender por qué desarrollaron las propuestas que desarrollaron y yo creo que eso es fundamental en cualquier orden de la vida pero desde luego para hacer filosofía aquí se ve yo creo que os habéis puesto habéis tratado de poneros en los pies de los autores que se discuten en cada uno de los capítulos y es que yo creo que y aquí por ejemplo Tomás contigo disiento un poco cuando yo leo con simpatía disentimos mucho aunque yo llevo poco tiempo en esta casa pero ya me he acostumbrado a tener intercambios divertidos con Tomás cuando yo voy leyendo los capítulos os lo digo de verdad leo cada capítulo y digo qué tipo más inteligente este Hobbes qué cosas más profundas dice acaso no es verdad acaso nos parece en muchas ocasiones que los demás son una amenaza que los demás a nada que te despistes te clavan el puñal por la espalda acaso no pasa eso incluso en clase en una universidad como la UFV acaso no pasa en el ámbito familiar acaso no llega un momento en el que uno ya presa la desesperación dice estoy dispuesto a renunciar a parte de mi libertad a cambio de seguridad porque no puedo soportarlo entonces la visión que está tratando de desarrollar es una visión muy real sobre todo un sentimiento muy real muy profundo que todos tenemos en algún momento y que puede colorear toda nuestra perspectiva de la comunidad del mundo del pasado del presente y del futuro acaso no desea uno en algún momento volver al estado de naturaleza despreocuparse de todas las estructuras despreocuparse de todas las reglas de todas las instituciones pensar en un arcano en un pasado que era maravilloso donde uno podía expresar sus sentimientos con toda naturalidad ¿verdad? y tratar de ser feliz de una manera sencilla de una manera simple sin tener que estar sometido a las rigideces de la educación a los exámenes que nos ponen los profesores cuando nos suspenden una y otra vez algunos ¿acaso no desea uno cuando ya tiene un exceso de espontaneidad que los que de verdad se han esforzado que los que de verdad han aprovechado su educación que los que han desarrollado las virtudes con más plenitud sean aquellos que establezcan las reglas que nos deberían ayudar a todos a vivir bien aunque eso suponga una cierta disminución de la libertad pero en aras de la vida buena de la odemonía de la felicidad ¿no? ¿acaso no aprecia uno por encima de todo la amistad el estar con sus amigos? ¿acaso no desearía uno que en una comunidad que en una familia todos fueran amigos que todos se llevaran bien además de ser padres hijos, hermanos, tíos que nos lleváramos bien o que en un claustro profesores ¿no? ¿no desearía uno que todos más allá de las discrepancias verdaderamente nos quisiéramos y nos ayudáramos que si uno pues se ha puesto malo como profesor y no tiene tiempo preparar los apuntes que el otro profesor le diga mira aquí tienes mis apuntes que además los he testado con los alumnos esto es lo que ha hecho Javier ¿eh? aquí tenéis los apuntes esto cualquier profesor y yo además recomiendo que esto sea lectura obligada en esta asignatura y en otras de la facultad desde luego y que todos los alumnos tengan que leer este libro cuanto antes mejor en su carrera porque se aprende y se disfruta mucho ¿acaso no desearía uno que ese amor sea un amor absoluto? es decir uno sabe que a veces amar cuesta mucho ¿no? amar al que te ha hecho la puñeta varias veces cuesta a veces uno dice hasta aquí mira ya se acabó ya no puedo perdonar más he perdonado 27 veces a este ya no le perdono prefiero ignorarle ¿no? bueno pues uno va recorriendo a estos autores uno va haciendo propia la filosofía de estos autores uno va creciendo con ellos y al final uno hace su síntesis y su síntesis es verdaderamente subjetiva y por tanto por eso es maravilloso leer autores con nombres y apellidos claro que todos se equivocan pero todos aportan la luz muy profunda sobre lo que es ser hombre y lo que es el mundo y con esto termino fíjate Javier mi único no llega a ser crítica no me atrevería pero lo que me ha sorprendido al llegar al final y como he llegado al final del libro hace muy poquito tampoco puedo estar muy seguro de lo que voy a decir pero me ha llamado la atención digamos que me ha llamado la atención si veis si volvemos al índice vemos a un autor al que se Hobbes al que se le dedican 50 páginas más o menos vemos a otro autor Rousseau al que se le dedican pues más o menos 77 a 100 pues más o menos lo mismo ¿no? más o menos lo mismo Platón al que se le dedican 50 páginas esto no sé si lo has hecho a posta pero 50 50 50 Aristóteles un peli menos mira 35 a lo mejor porque tú lo como es uno de tus favoritos pues asumes que los alumnos lo conocen también ¿verdad? y pueden luego llegas a la audacia católica le dedicas 30 pero ¿a quién se lo dedica? ¿a qué autor se lo dedicas? a la doctrina social de la iglesia yo no conozco a ningún autor que se llame DSI o que responda a DSI es decir ¿qué es lo que me ha ocurrido a mí al final? he visto un esfuerzo gigantesco por presentar a la persona al autor su biografía por presentar su filosofía por discutirla trayéndola a la realidad con ejemplos maravillosos pero luego al final lo que me he encontrado es una introducción sugerente de la DSI pero no encarnada en nadie hubiera estado bien hablar de la DSI en Juan Pablo II San Juan Pablo II Benedicto XVI Anna Rowlands me da igual algunos autores porque con eso uno corre el riesgo de encontrar lo bueno las genialidades de ese autor pero también las limitaciones ¿no? y uno pone ese capítulo a la par con los otros pero aquí se habla de una DSI que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia que de alguna manera asume todo lo bueno de todos los filósofos que han dicho algo interesante en la historia y que de alguna manera los lleva a plenitud y yo creo que eso es una realidad desencarnada Javier y por eso te invito no sé yo me he quedado con esa sensación de que si te hubieras mojado y hubieras escogido alguno los habríamos puesto a discutir con los anteriores ahora dicho eso nada que no se pueda remediar una mesa redonda como esta así que te lanzo el guante y un millón de gracias otra vez por invitarme y por el placer de estar todos juntos compartiendo este bien que es el debate en comunidad ¿crees que el salvaje intervenir un ratito por controversia? si no hay lugar vamos a dejar al salvaje intervenir cuidado que muerde no a ver primero el capitalismo a ver el capitalismo tiene la culpa de todo resulta que de la ideología woke que es fruto de un deterioro de la antropología creado por la filosofía desde Descartes o si me apuráis desde Guillermo de Ocam hacia acá de ese deterioro de esa desestructuración del concepto antropológico del hombre que lo ha hecho la filosofía no la de Aristóteles ni de la filosofía a partir de un momento de eso de lo cual además se ha aprovechado de ese concepto del hombre deteriorado se ha aprovechado el socialismo para hacer para sustituir a la lucha de clases con la cual ha acabado el capitalismo resulta que de eso tiene la culpa el capitalismo a mí lo oigo y digo no me lo creo esa es la primera la segunda claro naturalmente yo soy he dicho reconozco que mi primera intervención ha sido un poco butal pero a ver claro que Hobbes Hobbes era un tío inteligentísimo y claro que cualquier persona inteligente dice cosas inteligentes y dice cosas que encuentran un eco en nuestro interior si no fuese así a Hobbes no le hubiese leído ni su abuela claro que dice cosas que resuenan en nuestro interior de las cuales nos ha numerado unas cuantas Javier no me cabe la menor duda pero a mí lo que me preocupa lo que digo por lo que digo está pirado no es porque no diga porque no sea listo que lo es porque no sea inteligente que lo es no es porque no diga cosas que resuenan tan bien en mi en mi interior es porque la cosmovisión a la que llega al final es mortal lo mismo que Rousseau claro que dice cosas interesantes claro pero la filosofía a la que llega al final es mortal y entonces eso es lo que me hace a mí decir está loco y lo que me asombra es que también lo ha dicho Juan que la civilización occidental se lo ha tragado y no solamente se lo ha tragado sino que ha hecho de él una vaca sagrada de él de ellos y me asombra acabo diciendo yo cuando tenía estas reuniones también venía desde el otro lado de Madrid vivía al otro lado de Madrid y venía con una chica de 14 años que estudiaba en un colegio de aquí de Pozuelo y yo la traía por las mañanas y yo haciendo como había hecho sparring en las reuniones estas que tenía con mis amigos los filósofos se lo contaba a la niña de 14 años y me decía la niña de 14 años que ahí he cogido pero estos tíos estaban locos en la boca de los niños está la verdad perdón por la perdón por la intermisión pues yo quería antes de dar la palabra al público pero de luego quería daros las gracias a los a los cuatro yo pensaba que efectivamente iba a ser un acto así amistoso y tal me he encontrado me he encontrado aquí con dos tipos no 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 con Salvador y con Javier aquí como dispuestos a hacer de esto un tribunal de tesis que vuelvan a mí todos mis temores de juventud y todos mis miedos y y y bueno pues han vuelto han vuelto claramente sobre todo me hace mucha gracia porque porque es que me han pillado en todas o sea que es lo que hacen los buenos examinadores te pillan todos tus pufos que tú ya has ido disimulando y tal Javier se ha dado perfectamente cuenta de eso mientras que hablamos de autores muy concretos que luego también en realidad pues me sirvo de ellos o los utilizo como excusa para decir lo que me va apeteciendo decir en el caso de la doctrina social de la iglesia efectivamente es una marca y no es no es un autor es verdad que en realidad sobre todo me centro en el compendio de doctrina social de la iglesia que por otro lado se centra fundamentalmente en Juan Pablo II por lo cual bueno en cierto modo eso podría estar eliminado y además decir bueno este compendio que al final alguien lo ha escrito y lo ha escrito pues queriendo queriendo pues eso sentar ¿no? un texto básico de referencia porque si no efectivamente entre unos papas y otros papas y otros papas pues al final uno no sabe muy bien con quién entrar en diálogo aunque desde luego bueno y también lo digo que la persona que más me interesa es Juan Pablo II por ejemplo no cito al Papa Francisco creo que en ninguna ocasión no por nada sino porque bueno tenía a mano el compendio yo también me movía con los libros que tenía en casa que era lo más sencillo pero a la vez entiendo perfectamente ese problema y el que pueda quedar un punto anónimo lo cual también es curioso porque es justamente en el capítulo en el que como también ha señalado Salva sobre todo se subraya el carácter originario el carácter novedoso e irrepetible de cada individuo humano de cada persona frente a unos autores que de un modo creo que bastante grueso además en cierta manera pues funcionan con generalizaciones pienso por supuesto en Platón a pesar de lo que dice Salvador pienso en Hobbes y pienso en Rousseau y pienso en el Aristóteles que habla de mujeres niños y esclavos no de ciudadanos de la polis y en cambio efectivamente lo propio de la doctrina social de la iglesia es la recuperación de la ilusión de las cada persona por decir yo soy una parte un elemento vivo y creativo en la sociedad en la que estoy y eso me parece fantástico claro bueno respecto de lo de Salvador y y Karl Popper por supuesto por supuesto pero a la vez yo resulta que con Popper que lo leí durante mi restablecimiento pues llevaba muchos años sin disfrutar tanto de un libro de filosofía como la sociedad abierta de Karl Popper que es un libro absolutamente arrasador frente a Platón frente a Marx frente a Hegel y en momentos muy divertido y por otro lado es un libro en el que bueno yo no creo que él llegue a hacer nada del todo original o sea la lectura de Platón puede ser como indica Salvador pero la verdad es que de un modo más directo creo que lleva hacia lo que hacia lo que dice Popper ¿no? se producirían más cosas y mejor y más fácilmente si cada uno trabajara en el momento oportuno y acorde con sus aptitudes naturales liberado de las demás ocupaciones este texto de Platón pues francamente pues puede llevar ¿no? a una sensación de vamos a organizar todo que cada uno esté en su sitio y ya los que mandamos nos encargamos de deciros qué hacer que por otro lado creo que es la gran tentación totalitaria de cualquier sistema no solo comunista sino también probablemente capitalista ¿eh? bien creo que también que creo que en esta misma mesa redonda se ve que somos más sociales que salvajes que hasta los salvajes quieren que se les escuche ¿eh? y compartir con nosotros sus salvajadas y me gustaría mucho que Juan nos hablaras un poco de algo tú has señalado la importancia de que el derecho pues aparece en cuando la sociedad se pone a organizarse y los que somos un poco soñadores y en esto estoy con Aristóteles eso nos genera una cierta depresión por la primacía que queremos darle a la amistad de modo que la organización jurídica bueno hay una frase de Aristóteles ¿no? literal ¿no? entre amigos no hacen falta leyes bueno pero ya que hablas de Aristóteles tenemos que tener en cuenta también que Aristóteles ya distinguió entre justicia general y justicia particular la justicia general era era el hombre bueno es decir que nosotros los juristas en cuanto a justicia particular lo que hacemos es resolver problemas es decir que no está en contraposición no veas no hay que ver las normas como unos corsés o como unas y efectivamente y nada controla la amistad nosotros el jurista y siguiendo la distinción aristotélica de justicia particular lo que hacemos es resolver problemas resolver problemas con los instrumentos que nos ha dado el legislador otra cosa es cuál es la bondad de esa ley hecha ¿no? y ahí es donde creo que enlaza muchísimo y bueno donde es esencial el concepto de bien común ¿no? tan desdibujado como decía yo antes desdibujado por esta idea bueno esta confusión que además a tu amigo a tu no tan amigo ruso es que yo le tengo mucha manía con esto porque creo que es el individuo que transmutó el concepto bien común en interés general e interés público y nos hizo polvo a Occidente por lo menos nosotros que tranquilamente la escolástica había perfilado el concepto de bien común la defensa del mismo bien común que ya de Aristóteles también como causa final es decir la causa final la consecución y la prosecución del bien común y llega Rousseau y con esto de la voluntad general claro que si es que era un tipo que creía que era mejor ser salvaje y estar subido a un árbol entonces no me extraña que acabara derivando en la voluntad general la voluntad general el interés general transmuta el término y nos quedamos con el interés general que nada tiene que ver con el bien común entonces parece que he hecho una mezcla ahí no pero estaba yo creo que bien orientado me estaba refiriendo a que por un lado tenemos la ley la ley de la justicia particular nosotros somos obreros de la ley en el sentido de que con el instrumento que nos da el hacedor de la misma que es el legislador bueno pues lo que intentamos es solucionar problemas y como decía Ulpiano dar a cada uno lo suyo dar a cada uno lo suyo no puede ser malo no puede ser contrario a la amistad el problema o el problema se puede generar en esa ley quien haya hecho esa ley y cuál es realmente digamos si esa ley está en consonancia con la bondad con el bien común y con algo un poco más difícil digamos de explicar entonces no no la amistad la amistad no es incompatible con el derecho ni mucho no sé si alguien de la sala quiere Juan por favor no sé si a lo mejor te puedes poner en el micrófono sobre todo para que te escuchen desde atrás si es que funciona el micrófono perfecto que partiendo del conocimiento de que yo por ejemplo la mayoría de filósofos que he conocido en mi vida odian el Estado y la sociedad que coiba sus libertades de hecho citando a mi filósofo a mi profesor de filosofía de primer bachillerato es el Estado es el diablo creo que no entienden la mayoría de filósofos como Rousseau que el ser humano es un ser que no es perfecto y que todo lo que va a crear por ende es imperfecto pero creo que al mismo tiempo como el ser humano es imperfecto si intenta generar una solución a eso que es el Estado lo cual iguala a todos en sí a un mismo nivel entonces no entiendo por qué Rousseau otros autores consideran que siempre el Estado o la sociedad es mala no sé si Salvador bueno yo creo que gracias no todos los filósofos creen que el Estado es malo algunos filósofos son apóstoles del Estado y además cuanto más Estado mejor vamos Hobbes es uno de ellos y eso ahora es verdad que a mí me parece que muchísimos filósofos tanto si apoyan al Estado o generan un tipo de filosofía que promueve el Estado como si lo critican parten de de eso que que tú has apuntado la consideración de que el hombre es un ser imperfecto y eso es un punto que en el capítulo de la doctrina social de la Iglesia sí que he hecho en falta porque la doctrina social de la Iglesia tiene en cuenta la realidad del hombre en una naturaleza buena creada por Dios pero herida por el pecado y esta herida por el pecado es lo que hace que todas las cosas humanas estén marcadas por una tendencia hacia la imperfección o hacia el mal incluso y entonces que es necesario estar continuamente vigilando para intentar corregir esa tendencia y además hacerlo no sin la gracia de Dios sino con ella entonces la doctrina social de la Iglesia por eso me parece que tiene también un planteamiento muy realista frente a posicionamientos como Rousseau es el buen salvaje es un hombre completamente inocente y sin ningún tipo de mire usted el buen salvaje para empezar era salvaje entonces era en el sentido moral del término es decir tenía pecado original como todos los seres humanos y por eso no puede realmente diseñarse ningún estado perfecto cuando San Agustín en la ciudad de Dios habla de la ciudad de Dios en el tiempo es decir de la comunidad de los creyentes que quiere la gloria de Dios y que quiere todo eso es muy consciente de que aquí no va a lograr la sociedad perfecta precisamente porque todos estamos atravesados de esa tendencia al mal y eso entonces es verdad que luego pues yo creo que sobre todo en los dos últimos siglos el estado es una realidad que tiene pues grandes promotores y grandes detractores en los en los filósofos y casi uno uno tiende a tomar parte por por cualquiera de estos dos extremos pero no sé ¿estado liberal? pero si no existe el estado liberal el estado liberal no a ver ese es un ese es un lugar común efectivamente antes Salvador ha hablado de los anarcoliberales detesto a los anarcoliberales yo soy liberal pero la inmensa mayoría de los liberales no son anarcoliberales yo creo en el estado es necesario sin el estado el mundo es un caos creo en el estado por lo tanto lo que pasa es que el estado tiene que tener sus límites y para mí el estado los límites del estado son muchísimo menores de lo que ahora es el estado yo como me funciona mejor con imágenes imaginaos que vivimos en un mundo altamente inseguro resonando tomando los ecos de Hobbes en un mundo altamente inseguro donde vivimos una casa con un jardín y para protegernos tenemos un perro guardián es bueno que haya un perro guardián que nos proteja de las sí ahora imaginaos que ese perro guardián se empieza a hacer el dueño del jardín y empieza a decidir cuando yo puedo salir de mi casa y cuando no y como tengo que salir vestido en ese momento el estado se convierte en mi enemigo ese perro guardián se convierte en mi enemigo entonces lo que estamos presenciando es un proceso de agigantamiento del estado que se está convirtiendo en lo que como todos entiendo que la cultura actual todo el mundo entiende la guerra de las galaxias el monstruo java tenemos un estado monstruo java y que a la vez hay que echarle más de comer más de comer y vi uno manifestaciones en la castellana y que piden subvenciones el estado tiene que resolver mi problema entonces contra ese estado estoy no contra el estado estoy contra un estado pequeño que regule lo que hay que regular para que la sociedad funcione con las leyes que tiene que haber para que la sociedad funcione y después que se quede lo más quietito posible bueno como veis todo es una cuestión de de equilibrio medida en el fondo de lucha entre lo social y lo salvaje que quizás o sea la clave está en esa disyuntiva en ese o porque bueno si el derecho cuanto nos ayuda y a la vez es algo totalmente excesivo hace poco veíamos en clase verdad el número de leyes que hay ahora mismo activas en Europa y dices pero es que esto es inabarcable es angustioso genera tal bueno pero perdona perdona pero vamos a ver claro es que otra cosa es la hipertrofia que se o sea otra cosa es la burocracia el sistema actual y el sistema europeo una burocracia de normarlo todo es que eso no tiene ni pies ni cabeza o sea normarlo absolutamente todo no tiene ni pies ni cabeza hasta el más mínimo detalle normando que además que también tiene un punto de peligroso bueno no es tan peligroso porque en realidad la gente desconoce la gente no la cumple claro hay tantas leyes pero como decía como decía Napoleón dice es que claro hay tantas normas que uno nunca puede estar seguro de no ser ahorcado efectivamente vale voy a intervenir aquí como profesor de Derecho de la Unión Europea no no es broma no es un apunte obvio pero creo que creo que en algún momento hay cosas obvias que vale la pena recordar una cosa obvia la doctrina social de la iglesia y en eso me parece que el capítulo obviamente está está muy bien describe con cierto detalle los cuatro principios fundamentales ¿no? la dignidad de la persona el bien común la subsidiariedad y la solidaridad a mí me parece que el problema del que habla Tomás es un problema que bueno y dice otra cosa y dice otra cosa dice la doctrina social de la iglesia no tiene planteamientos concretos para estructurar la vida social económica y política plantea unos principios y nos deja a nosotros a los ciudadanos el desarrollar sus aplicaciones concretas de acuerdo con las circunstancias reales que nos rodean y por tanto es perfectamente posible defender una estructura del estado basada en una monarquía en una república un sistema parlamentario bicameral unicameral elecciones cada cuatro años cada cinco cada dos cada cinco un estado federal más o menos centralizado o descentralizado todo eso entra dentro del debate sano y un debate que puede ser muy controvertido muy animado pero sano para mí el problema principal en el ámbito en los ordenamientos jurídicos hoy y en la Unión Europea no es la abundancia de leyes eso entraría dentro de la combinación entre subsidiariedad y solidaridad son los dos principios que regularían el número de leyes que en cada momento se pueden considerar razonables que no óptimas en un organismo extraordinariamente complejo como la Unión Europea en el cual el principio de subsidiariedad tiene que regular relaciones entre los ciudadanos de cada ayuntamiento de cada municipio de cualquier país y las instituciones europeas que representan a 500 millones de personas pues evidentemente hay una hay una federación una comunidad de intereses en torno al bien compartido que requiere un ordenamiento jurídico al menos tan complejo como la realidad que quiere regular ¿vale? entonces es lógico que haya un crecimiento inmenso de leyes siempre y cuando se cumplan estos cuatro principios uno puede tolerar el que haya más o menos y puede criticarlo pero estamos dentro de las reglas del juego de los cuatro principios donde se está produciendo en mi opinión el problema está en la violación sistemática del primer principio la dignidad humana cuando el ordenamiento jurídico empieza ya a desviarse de un concepto de dignidad humana que está capturado muy bien capturado por la doctrina social de la iglesia el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto con una dignidad infinita sujeto de derechos y deberes que deben ser respetados y promovidos entonces entramos en un ordenamiento jurídico que fomenta el caos que empieza a fomentar la destrucción de la sociedad que pretende regular y esa es para mí ese es el caballo de batalla de los estudiantes de derecho ahora el darse cuenta de que más allá de la discusión sobre la hipertrofia del ordenamiento y es un tema de mucha importancia es todavía más fundamental el velo que ha caído sobre la concepción de la dignidad de la persona porque eso deshace el ordenamiento jurídico desde sus fundamentos y hace que todo lo que venga después esté viciado no se puede hablar del bien común sin el concepto de dignidad bien definido no se puede hablar la subsidiariedad ya no tiene sentido ¿quién se encarga de regular el derecho a la vida cuando la vida no se interpreta bien? pues da igual tampoco hombre será cuanto más alto sea y más capacidad de ejecución peor pero ya da un poco igual entonces simplemente es por ordenar ordenar el debate ¿vale? y poner en su justo término los comentarios que yo tiendo a estar muy de acuerdo con Tomás cuando se plantea así cuando no nos olvidamos o damos por hecho el principio yo quería señalar bueno primero que es bonito ver a Javier defendiendo lo indefendible no 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 perdón esto era era una broma era una broma pero sí y creo Juan que en esto tu intervención es muy acertada ¿no? o sea algo que ya ha salido aquí y es que en el fondo Rousseau y Hobbes y Platón y Aristóteles y la doctrina social de la iglesia tienen la gran ventaja de que están siempre hablando de nosotros y esa nostalgia por la sencillez o sea el buen salvaje es un punto patochada desde luego pero la nostalgia por recuperar una sencillez perdida que a lo mejor es la infancia que a lo mejor era ese claro es verdad que para la infancia y eso quizá no lo tiene en cuenta siempre son necesarios adultos que supervisen y que el niño tenga que comer y que el niño esté limpio y que el niño esté cuidado pero qué delicia cuando eso podíamos corretear libremente por parques y jardines o con nuestras bicicletas antes de si lo vimos en su clase la última la del libro este de los niños esos que están en una isla tienen la relación al final de organizar una sociedad el de las moscas si el señor de las moscas siempre tiene que haber alguien supervisando o abrir unas normas establecidas entonces no entiendo por qué los liberales se quejan tanto de que si se le cobran esas libertades pero se discurren precisamente para que alguien no bueno y por otro lado es muy probable que sean esos liberales que tienden a ser aquellos que tienen la sartén por el mango se llaman a sí mismos liberales lo que hacen es poner normas al resto y bueno y jugar con poco con nuestros salarios y nuestras necesidades desde una situación tremendamente liberal o algo así pero desde luego yo lo que quería señalar que Hobbes y Rousseau a veces se dice que un filósofo acierta en lo que critica y se equivoca en lo que afirma y desde luego esa crítica que hace él de la experiencia del miedo Hobbes que tú has señalado también antes o esa idea roussoniana de volver a la sencillez primigenia esa nostalgia que el otro día veíamos también que aparece en el movimiento hippie en el amor libre en la no sé casi bien volver a vivir en la horda que de nuevo es algo mitológico no se ha vivido en hordas jamás pero a la vez dices nos complicamos demasiado nos enredamos demasiado con demasiadas leyes ese mismo exceso de leyes nos impide vivir prudencialmente porque sencillamente está totalmente acotado nuestro comportamiento tenemos una reivindicación de la dimensión de lo salvaje porque tanta sociedad eso tanta sociedad tanta mascarilla tanta comité de expertos tanta tal dices oye no pero si puedo abundar un poco en lo que en lo que dices yo creo que efectivamente si en un momento determinado estos filósofos son creíbles y es porque han tocado un elemento de verdad de la existencia humana lo que pasa es que lo absolutizan lo sacan de su orden de su contexto y entonces pierden la verdad que tenían y eso me parece que pasa también con el liberalismo es decir el hombre tiene libertad pues claro que si el hombre es libre y si no fuera libre no sería ser humano sería un perro una encina o sería cualquier otra cosa no somos seres determinados ni por nuestra biología ni siquiera por la sociedad ahora cuando absolutizamos la libertad y la hacemos como el principio fundamental de todo y además reducimos la libertad a su mero aspecto externo a la libertad de maniobra y la concretamos además en un elemento de la vida humana que es la economía y eso lo ponemos como fundamento de todo pues entonces estamos desquiciando las cosas ahora por eso decía antes que el fundamento de ambos extremos es la misma concepción defectuosa del ser humano porque parten de algún elemento pero que es real pero que lo ponen en contra de otros elementos que también son reales y que pierde por tanto la armonía y por eso la doctrina social de la iglesia viene a intentar armonizar sobre ese principio y además jerarquizados dignidad humana bien común subsidiariedad solidaridad subsidiariedad entonces es así y eso hace que también perdamos de vista un poco también en la polarización en la que estamos el verdadero tipo de conflicto el verdadero tipo de conflicto no es a mi modo de ver izquierda o derecha no es liberales y marxistas sino es dominadores y dominados porque toda sociedad humana tiene alguien que gobierna y alguien que asiste o que sigue al gobernado el punto está en saber si esa dominación es justa o no es justa si responde o no a esos principios de la naturaleza humana que posibilitan una convivencia justa me parece pero bueno profesores y alumnos por ejemplo por ejemplo padres o hijos por favor si por favor bueno quiero empezar pidiendo perdón antes de nada porque la pregunta que voy a hacer es un poco complicada y va a requerir un poco de desarrollo entonces yo siempre odiado al típico que aprovecha el turno de preguntas para soltar su rollo y yo voy a hacer justo eso pero es que es una pregunta que tengo genuina que me conflictúa y que aprovechando este tema y que has trabajado y pensado estas cosas Javier y este plantel pues sería tonto si no aprovecho y la pregunto o sea mi pregunta es si es posible pensar la política pensar lo social más allá de ya de Hobbes y de Rousseau más allá de pues eso el contrato social el constitucionalismo moderno que nosotros somos con nuestra voluntad es fundante y nos damos unas leyes nos damos un sistema político constituimos la sociedad política más allá de la soberanía más allá de la voluntad como legisladora o sea es posible salirse de eso porque las propuestas que se han hecho estoy pensando en las propuestas cristianas a Hobbes y a Rousseau se han hecho desde Hobbes y desde Rousseau hay una primera propuesta que sería pues la liberal de la democracia cristiana que sería exaltar a Rousseau exaltar a Loc y sorprendernos de que acabamos en Hobbes entonces pues eso posturo una libertad absoluta fundante una voluntad absoluta emancipadora y luego me sorprendo pues que acabo en proyectos autoemancipatorios y de autoconstrucción y luego pues eso quiero constituir una neutralidad en el espacio público y me sorprendo cuando aparece una ideología que usando mis mismos fundamentos de autodeterminación se impone porque la política al final no es crear neutralidades sino crear sino perseguir un bien entonces en cuanto aparece una ideología que persigue un bien y que lo impone me sorprendo me sorprendo que acabamos ahí que yo quería a Hobbes quería a Loc y a Rousseau y acabado en Hobbes y luego hay otro proyecto otra respuesta a lo social y a lo político que sería también lo mismo poner tronos a las causas y cada una de las consecuencias sería combatir a Rousseau con Hobbes estoy pensando en el proyecto más reaccionario pues de Donoso de Mestre de Bonald de Carl Smith luego ¿no? de querer usar a Hobbes para contener para combatir a Rousseau ¿no? pues sí la voluntad o sea quiero volver no a la voluntad popular quiero combatir la voluntad popular con la voluntad del soberano quiero volver a una verdadera soberanía ¿no? quiero usar a Hobbes para luchar contra Rousseau entonces mi pregunta es eso ¿se puede pensar no solo pensar sino actuar en política más allá de Hobbes y Rousseau? o sea se puede volver pues eso a un Aristóteles y hablar de bien común de justicia de homonoya de una mente y un corazón comunes ¿no? o no o hay que intentar ya pues salvar algo de Hobbes y de Rousseau o meter a Platón y Aristóteles en Hobbes y en Rousseau no sé esa es un poco perdón por el rollo de nuevo me alegra que me hagas esta pregunta que barbaridad porque bueno según me ibas hablando yo iba pensando bueno ya me encantaría a mí conocer a Carl Smith un poquito más que además es un hombre pues que estuvo alguna vez en mi universidad yo estudié en la Universidad de Navarra era íntimo amigo de Álvaro Dors y tal y cual y bueno no 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 hay todo un campo de conocimiento extraordinario que yo no tengo desde luego pero yo tengo la intuición bueno al menos la intuición del libro justamente era Hobbes Rousseau lo siguiente creo que tendría que ser lo anterior es decir recuperar a Platón recuperar a Aristóteles y recuperar digamos la síntesis superadora de Platón y Aristóteles que te encuentras en el cristianismo es decir en la reafirmación que esto sí que he dicho antes del carácter fundante de la dignidad humana no de unos cuantos humanos no unos somos más humanos que otros o no unos hombres que además son humanos sino de la totalidad de los seres humanos en su igualdad de hijos de Dios y en su condición de novedad vamos a mí allí en esto sí que me inspira pues en parte Hannah Arendt en parte Manuel Levinas pero bueno quizás de un modo más radical realmente la propuesta cristiana que que en buena parte es recuperar lo anterior y realmente quizás eso también responda a la razón de ser del orden del libro porque francamente el callejón sin salida casi del no del combate dialéctico entre entre Hobbes y Rousseau viene en ambos casos de una pérdida de relaciones tan básicas como como la amistad como el pensamiento como el que hay algo más que la propia seguridad o que hay algo más que no sé que estar feliz en un árbol comiendo fruta por lo cual bueno y quizás eso también tenga que ver pues con las propuestas que tampoco conozco pero tan contemporáneas de ciertos comunitarismos o de de McIntyre etcétera etcétera que es un volver a Aristóteles un rescate de Aristóteles primero tú si quieres yo tengo un apunte muy impresionista no a mí me me parece que efectivamente el planteamiento del libro va un poco por allí entonces yo creo que sobre todo la recuperación de la recuperación y la profundización de lo que propone Aristóteles el sentido de la naturaleza pero la naturaleza la entendemos hoy muchas veces vinculada a lo biológico y a lo físico entonces entendemos que la naturaleza humana es nuestro genoma y Aristóteles no está hablando de eso Aristóteles cuando la de la naturaleza en relación con los hombres habla de que tenemos lenguaje logos y por tanto eso implica hacia atrás como fundamento que tenemos pensamiento razón intelecto y por tanto también libertad porque no hay inteligencia si no hay libertad pero hacia afuera tenemos comunicación con otros el lenguaje no tendría sentido si fuéramos islas si las islas no se relacionan entre sí entonces pero nosotros tenemos lenguaje como un dato de nuestra naturaleza eso genera o de allí viene una ley natural es decir un modo de ser que me pone en la existencia y determina cómo debo ir funcionando cuando además sobre esto viene el cristianismo y me dice ya pero yo la relación fundamental no es sólo con mi padre y mi madre que me han dado origen físico o con la gente con la que convivo en clase sino que mi relación fundante es la relación con el otro absoluto que además me ama y entonces iguala entonces quizás por aquí se puede empezar a hablar de esos fundamentos que superen un tipo de convivencia pues de nuevo polarizada enfrentada y todo eso me parece también hay una cuestión que Javier pone cuando habla también de Platón y plantea la labor del político del jefe del rey filósofo y dice muy bien el filósofo tiene que como gobernante tiene que tenemos filósofo no como el doctor en filosofía sino en el contexto de Platón como el que tiene la prudencia la sabiduría para poder gobernar a los otros es el que ha salido de la caverna y ha vuelto a ella porque ha contemplado el bien y quiere ayudar a los demás entonces tiene que conocer el fin por eso ha salido de la caverna tiene que saber gobernar saber que gobernar no es sólo un asunto técnico pero también es un asunto técnico que más bien consiste en lograr ordenar a los técnicos tiene que conocer el fin y los medios pero tiene que tener también un tercer elemento y es calibrar las consecuencias de la gobernación calibrar a dónde estoy llevando entonces si no tengo claros fin medios y consecuencias es extraordinariamente fácil confundir los términos y usar los medios como fines o buscar las consecuencias como fines y hacer de los fines los medios entonces eso tiene su orden y es necesario comprenderlo yo no tengo una respuesta pero tengo una una opinión no es una opinión tampoco es una intuición quizá fruto de la de una cierta reflexión sobre ello pero no es una respuesta o sea que no adelanto no es por falsa modesta sino porque literalmente quedarías defraudado si tratara de justificar lo que voy a decir muy racionalmente pero hay una autora que a mí me ha llamado mucho la atención que es Chantal del Son que la conocerás perfectamente yo creo que ella lo que trata toma como punto de partida evidentemente la catástrofe de la segunda guerra mundial dice a partir de ahí parece que es como si se hubiera perdido la esperanza sobre la condición humana y ya no fuera posible pensar en una política orientada hacia el bien común y entonces por tanto es como una cesura en el pensamiento político y lo que no pone son los fundamentos para construir sobre ello y de hecho en la Chantal del Son más reciente aparece y me parece a mí como una persona ciertamente melancólica que tiende a justificar los populismos como una lucha constante entre distintas ideologías creo que la escapatoria y lo decía Javier y es lo que apunta el libro y yo Javier creo que tienes que escribir a la continuación te lo he dicho al principio ¿verdad? o sea no he salido esta pregunta te lo he dicho se lo he dicho a Javier al principio ¿por qué? porque la DSI la deja encuada lo plantea como una salida no suficientemente vinculada a personas concretas con los riesgos que eso tiene habría que hablar más bien de pensamiento social de la iglesia como dicen los los anglosajones Catholic Social Thoughts creo que por ahí puede venir más que doctrina social de la iglesia Catholic Social Thoughts por ahí puede venir una vía ¿y por qué? en el fondo lo sabemos lo sabemos porque en el fondo no tiene que ver tanto con el pensamiento de Hobbes, Rousseau o muchos otros que han venido después sino con el hecho de que después de Pentecostés después de después de la muerte del suficientemente Cristo y la venida del Espíritu Santo sabemos que toda la revelación está dada no hay nada nuevo que no que vaya a ser revelado que no se haya revelado todavía lo tenemos ahí tenemos todos los ingredientes y la doctrina social de la iglesia nos ayuda a interpretar la realidad a la luz de esa revelación para plantear propuestas siempre nuevas y siempre antiguas pero siempre nuevas en un sentido teológicamente y filosóficamente genuino Javier habla de que cada vez que nace una persona el mundo se renueva radicalmente cada vez que aparece alguien en el mundo el mundo se renueva desde lo más profundo de su esencia entonces la DSI en los últimos años me parece que sobre todo con Benito XVI y con el Papa Francisco ha tratado de ofrecer una nueva vía ha tratado de leer la realidad global hipercompleja que avanza y que cambia una velocidad vertiginosa muy tecnológica y que ha llegado al final de un sueño del sueño quizá a partir del 89 ya lo empezamos a ver de la caída del muro de Berlín pero ha llegado como al final de un sueño al final de una época donde evidentemente nos damos todos cuenta de que hace falta superar los viejos planteamientos para pensar en la política y Benito XVI sobre todo en Caritas in Veritate el Papa Francisco en Fratelli Tutti tratan de partir de esa crítica que hace Chantal del son para volver a construir un pensamiento político sobre el fundamento de la caridad desde una perspectiva más dogmática en Caritas in Veritate y más profética en Fratelli Tutti pero creo que hay una vía muy prometedora para recuperar la convicción de que el bien común puede verdaderamente unir a las personas más allá de sus circunstancias y de sus ideologías y está muy bien que hable del bien común porque remite inmediatamente a la caridad que no es la amistad ni siquiera la caridad es la amistad entre Dios y el hombre es decir en las relaciones horizontales entre personas y una sociedad crea una relación vertical las dos personas los miembros de una sociedad solamente se entienden a la luz de la verdad revelada sobre ellos mismos solamente se entienden a la luz de la figura de Cristo son incomprensibles para sí Juan Pablo II ¿verdad? si no se entienden desde desde Dios eso que puede sonar buenismo común no lo es no no mira a Tomás ya por eso porque como siempre pero no es Tomás puede parecer buenismo pero no lo es a la luz de la crítica de Delson porque lo que queda es Hobbes y Rousseau y Hobbes y Rousseau ya sabemos hoy en un ambiente universitario que son tuvieron algunas tuvieron grandes generalidades interpretaron al ser humano o algunas experiencias con mucha con mucha inteligencia y con mucha perspicacia pero absolutizaron lo que encontraron y construyeron unos sistemas profundamente erróneos entonces creo que ahí ahí está la clave y algunos autores como Charles Taylor o McIntyre aportan también a ese pero está creo que mucho por hacer así que nada mucho ánimo Javier si al principio al principio tu pregunta hablabas y también ha surgido ese término en esta mesa varias veces de la libertad fundante es decir la libertad como valor absoluto otra vez como como liberal tengo que decir que los liberales no creemos en la libertad fundante los liberales creemos en la libertad pero no en la libertad por encima de todo la libertad alguna vez he oído decir que es el inmenso privilegio que tenemos los seres humanos de ser capaces de optar por el bien y descartar el mal y yo no soy una excepción entre los liberales lo que pasa es que cuando se habla del liberalismo y de la libertad fundante estamos aplicando una discusión del siglo XIX a una situación del siglo XXI la discusión del siglo XIX de Pío IX y del sílabus y de cuanta cura sobre el tema de la libertad era sobre la libertad fundante era sobre un movimiento otra vez más filosófico que económico que era la libertad como valor absoluto hoy en día hoy siglo XXI se cuentan con los dedos de una mano y desde luego yo no estoy entre ellos y la inmensa mayoría de los liberales no están entre ellos los que creen en la libertad como valor absoluto no existen existen sí existen pero prácticamente son una excepción y además diría que ignorada por la mayoría de los liberales bueno yo quería creo que ya terminar llevamos aquí ya una hora cuarenta o cuarenta y cinco minutos pero quería señalar que estoy encantado porque creo que hemos conseguido el primer objetivo de esta sesión que era el que tuviéramos una experiencia muy universitaria en la que cuatro personas y luego estaba yo pues han ido hablando desde sus perspectivas en torno a un texto y eso nos ha abierto a multitud de temas a multitud de retos futuros bueno escuchar a Salvador pues casi casi dan ganas de dar al play y que y que hable horas y horas de cualquier tema escuchar a Juan escuchar a Tomás bueno creo que ha sido un momento fantástico de eso de ver como la universidad además de dar clases además de ayudar a conseguir grados y distintas no sé en distintos niveles académicos sobre todo esto un lugar casi paradisiaco casi russoniano en el que todavía unos cuantos frikis se reúnen a discutir y a pensar también por el propio placer de hacerlo y no buscando otra cosa a cambio más allá de aprender juntos de disentir juntos y de crecer juntos muchísimas gracias por por haber venido aplausos 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 Gracias.